Ya está aquí la versión 8.0 del juego, la versión de Rush Duel, así que tenemos nuevas filtraciones acerca del nuevo mundo. Familias, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, un nuevo video de filtraciones. Antes de empezar, agradecer a todos los filtradores por sacar toda esta información, British Piper, QA Duelist y BS Code. Y también yo a ustedes por siempre ver los videitos y recordarles que si les gusta este tipo de videos y aún no están suscritos al canal, pueden hacerlo y activar el botón de la campanita para mantenerse informado de todo lo que salga sobre el juego. Primero tenemos un montón de habilidades para los Rush Duel, no las vamos a tocar ya que son un montón y tardaríamos demasiado, pero lo que sí quería mencionar antes de irnos de lleno con todo lo de Rush Duel es para los Speed Duels. Tenemos habilidades para el siguiente evento y por cómo están construidas deben de ser para los eventos de Duelos Tag. Entonces prácticamente ya nos spoileamos que el siguiente mes uno de los eventos serán Duelos Tag. Vale, el primero es para Arc Pipe con el Crystal Wing, el segundo es para GX con los Armed Dragon, y el tercero que tal vez sea lo más interesante es para Brains con Salamangreid, un nuevo Salamangreid que todavía no tenemos en el juego. Ojito, esto no significa que vaya a salir, pero justo ayer me preguntaron, oye, ¿crees que eso de que hayan liberado a la mariquita sea porque pronto van a sacar soporte Civerso, o soporte para Salamangreid porque es al deck que más le ayuda? Y pues sí podría ser, pero no sabemos cómo vayan a salir los productos de ahora en adelante, no sabemos qué vaya a hacer Konami ahora que salgan los Rush Duelos. Entonces, ¿podría ser que salga este wey? Sí, pero la verdad es que la veo muy difícil porque este wey destruye todo en el campo, pero bueno, es un Link 4, lo cual lo hace un poquito difícil de hacer, pero aún así los Salamangreid sí lo pueden realizar. Pero como dije, es solamente habilidad de evento, así que no es que tengan que salir sí o sí. Vale, y nos pasamos a la última habilidad, Skill 4, el cual es para Rush Duel. Eso quiere decir, en este evento vamos a tener a los dos tipos de juegos, tanto Rush Duel como Speed Duel. Y eso tal vez indique que efectivamente no habrá un nuevo tipo de moneda, efectivamente vamos a tener que estar usando las mismas gemas o alguna otra cosa que ya tengamos dentro del juego, como por ejemplo, yo porque esto es lo que muchos quieren, que sea con ore, pero no hay ningún nuevo objeto. De hecho, en todos los datos que hemos visto en estas filtraciones, no hay ningún nuevo objeto para comprar los nuevos packs. Y hablando de los nuevos packs, lo siguiente que tenemos son diferentes efectos. Aquí en pantalla pueden ver que el abrir packs para las cartas de Sevens va a tener un diferente efecto. Por lo pronto sabemos que ahora en lugar de los Kuribot normales va a salir el Kuribot, que es parte de Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Y también parece ser que otra animación va a ser el Kaizo, que es el robot que sale en Sevens, precisamente. Y también tenemos animaciones para las invocaciones máximas. Ojito, no sabemos si van a salir luego o luego, pero por lo menos sí van a tener cierta animación. Y pues sí, es lo que esperábamos, porque como se van a juntar las cartas, se van a juntar los tres espacios. Nos imaginamos que tiene que tener alguna animación eso, ¿no? Pasémonos ahora a los primeros personajes y a los mundos. En la parte de hasta arriba vemos que los primeros dos personajes del nuevo mundo serían Yuga y Luke. Algo que ya habíamos visto en filtraciones pasadas debido a las cartas. Sabíamos que las cartas que habían eran nada más de Yuga y Luke. Y pareciera ser que son los únicos dos personajes. Ojo, esto puede cambiar. Puede ser que luego agreguen más personajes. Y bueno, en la parte de abajo también podemos ver ya los mundos en orden de cómo han aparecido hasta el momento. Incluyendo DSOD, entre 5DS y SEXAL. Y ahora con Sevens. Pero no hay ningún otro mundo extra. No hay ningún placeholder por el momento. Por lo tanto, aún no sabemos a ciencia cierta cuál sería el siguiente mundo. Luego nos pasamos a nuevos tipos de monstruos. Faltan algunos, pero por lo pronto tenemos la imagen de cuatro tipos de monstruos. Por supuesto, muchos que no sabemos de Rush Duel o que no hemos jugado todavía. Decimos que son esos tipos, ¿no? Por suerte tenemos también la información de los ID's. Y por suerte también están en orden. O bueno, más bien las imágenes tienen el numerito que les corresponde. Entonces, el primero es el número 27. Y aquí vemos que es el Cyborg. ¿Tiene sentido? Luego, el segundo es el número 28. Es el Paladín. ¿Ok? Entre Spellcaster y Warrior, supongo. Luego, el tercer ícono no es el número 29. Es el número 30. Es Sky Soldier. Mucho sentido porque es una espada con alas. Y el último no es el 31. Es el 32. Que es Galaxy. El que está hasta abajo. Y sí, hay un nuevo tipo que se llama Galaxy. Vale, entonces. Aquí hacen falta los íconos de Hydre Dragon. Y también de Omega Psychic. Y seguramente muchos van a decir. Oye, pero los tipos parecieran ser como dos tipos juntados. Y sí, es que en Rush Duel, cuando hacen una invocación por fusión, muchas veces adquieren un nuevo tipo. Generalmente es la combinación de los dos tipos originales de los monstruos. Creo que Hydre Dragon es dragón con dragón. Pero sí, ahí se pueden imaginar cuáles son las fusiones de cada uno. Y ahora sí, nos pasamos a lo más importante. Que es cómo se van a jugar estos nuevos duelos. Cómo se van a implementar. Y bueno, lo primero que vemos es que vamos a robar cuatro cartas iniciales. Igual que en el OCG de Rush Duel. Y vamos a estar robando una carta el primer turno. Podemos invocar monstruos. Tantos monstruos queramos. Pero aquí viene donde cambia. Los puntos de vida empiezan en el equivalente en Hex de 1770. Que esto, en decimal, es 6.000. 6.000 puntos de vida. No 8.000, no 4.000, como todos esperábamos. Sino 6.000. Y aquí muchos pensamos. Ok, entonces si vas a reducir el número de cartas de tu mano. Pues no. Vas a robar hasta tener 5 cartas. Igual que en el OCG normal. Y aparte no hay límite de cartas en la mano. Eso es parte de las reglas de Rush Duel. Y no hay zona de monstruos extra. Entonces sí, el único cambio son los puntos de vida. Lo cual se me hace muy extraño. Porque si de por sí vamos a tener habilidades que van a ser un poquito más ágiles los duelos. Más rápidos, pues. El hecho de que tengamos el mismo número de cartas. Pues los duelos acabarán súper rápido. De hecho, por eso yo sugerí de que, ok. Si reducen los puntos de vida, tienen que reducir sí o sí la mano. Para que eso alente un poquito el duelo. Pero al mismo tiempo, los puntos de vida, al ser más pequeños. Pues se haga más rápido el duelo de todas maneras. Entonces hubiera sido una por otra. Pero bueno, ahora ya sabemos que sí va a ser una especie de Speed Rush Duel. Para que vayas fast, fast, fast. También otra cosa que sabemos es que el número de cartas de tu deck. Van a ser entre 30 y 40 cartas. Igual, no es como el OCG o como Speed Duel. Sino es entre los dos. Y pues sí, la verdad es que no hay tanto problema. Porque de todas maneras el duelo se va a terminar muy rápido. Pero bueno, esas son las grandes diferencias que va a tener el juego. Y sí, son diferentes modos de juego. Para los que pregunten. Parece ser que si te tienes que meter a otro lado para poder jugar los Rush Duel. Pero bueno, te recuerdo que al final estos son filtraciones. Puede ser que cambie. Puede ser que los mismos filtradores estén equivocados. Como por ejemplo, como son 6.000 puntos de vida. Y es exactamente lo mismo que los duelos tag. Y sabemos que hay nueva información de duelos tag. Podría ser que se hayan equivocado de modo. Y se hayan metido a los duelos tag. Y por eso se dan los 6.000 puntos de vida. Pero bueno, de todas maneras ya tendremos confirmación muy pronto. El día sábado por la noche. Estaremos viendo el directo los primeros duelos con estas reglas. Así que los invito al directo. Links en la descripción. Y eso sería todo por este videito. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.